Estamos en la localidad directamente de Ingeniero Budge, aquí en el partido de Lomas de Zamora, porque esto ocurrió, en realidad tiene su origen en la zona de Villa Fiorito. Pero la verdad es que dentro de un mismo tema ocurrieron varias noticias, y la verdad es que uno no sabe por dónde arrancar a contar, pero bueno, vamos por lo más importante, esto que decías, este hombre que fue asesinado, 35 años tenía la víctima, iba con su camioneta partner, camioneta utilitaria, un delincuente finalmente que lo sorprende, armado, lo baja de su camioneta a punta de pistola, lo amenaza, y cuando ya estaba abajo, el automovilista ya estaba abajo, le pega un balazo en la cabeza, directamente para robarle la camioneta. Sebastián, quiero explicar que... Es tremendo, la verdad es que las imágenes son muy fuertes. Quería explicar que está bruleado porque obviamente está el momento en que lo asesinaron, y tenemos que brulear la imagen, no podemos ni queremos exhibir esto, pero bueno, está el momento en que lo matan, directamente. Sí, y ahora vamos a contar de quién se trata este asesino, que termina muerto donde estamos nosotros ahora. Eso que estamos viendo es entonces, el delincuente que sorprende al automovilista, después de varios segundos lo hace bajar de su vehículo, de su camioneta, le pega un balazo, lo mata y escapa con su camioneta. La policía empieza a buscarlo, la policía empieza a buscarlo, lo encuentra, llegan hasta Ingeniero Buge, por la camioneta se dan cuenta, y en este lugar donde estamos trabajando nosotros ahora, acá en vivo, en Ingeniero Buge, se enfrenta este delincuente con los policías y muere en este tiroteo. Ese asesino que acababa de matar al hombre de la camioneta, bueno, murió hace minutos nada más, en un tiroteo que se da aquí, en Ingeniero Buge, en el partido Lomas de Zamora. Este mismo delincuente, este mismo hombre, Bruno González, el que es el mismo, que ayer hirió a un oficial de la policía local de varios balazos, uno en la cabeza y otros tres en el resto del cuerpo, y atención, porque este delincuente no solo hirió a este policía, sino que hizo lo mismo en otras dos ocasiones. Ya tenía tres tentativas de... Bueno, ahí viene lo peor, por eso decía, no sé por qué noticia empezar, fuimos por lo más importante, el asesinato del hombre, de la víctima. Ahora, fíjate que ya estamos hablando que no solo mató al comerciante de hoy, sino que ayer valió a un policía local que fue trasladado al Gandulfo y está ahora en la clínica Fitzroy, con varios balazos, uno de ellos en la cabeza, en terapia intensiva. En otras dos ocasiones también intentó matar a otras dos personas. En una de esas...